Hubo reclamos en relación a los alimentos que se han entregado. Coméntanos un poquito los detalles, cómo se organizan y cómo trabajan en ese sentido. Bien, bueno, te agradezco la oportunidad de poder corregir algunas cuestiones. Veo que hubo un reclamo. Nosotros recibimos de la provincia la orden de comprar para todos los chicos que asisten al comedor Pancor, para el receso, un bolsón de mercadería por el valor de 500 pesos. ¿Por chico? Por chico. Con un listado de X mercadería. Ustedes saben que nosotros hacemos, hay un departamento de compras, se hizo dicha compra, decidimos con la nutricionista, de todos esos elementos que contiene el bolsón, cuáles de ellos eran los de mi primera necesidad. En base a eso, obviamente nos pasamos, porque nos pasamos de 500 pesos. El bolsón salió cada uno 703.40 centavos. Obviamente hubo una licitación, o sea que tenemos una diferencia por bolsón. Nosotros en la provincia recibimos 180.000 pesos y terminamos pagando 253.000 pesos. O sea que el municipio absorbió 73.000 pesos para poder comprar la cantidad de bolsones que nos requerían desde la provincia y de acuerdo al padrón de niños que hay. Bien, ¿alcanza a todos los niños que tienen el servicio PICOR? Alcanza a todos los niños que tienen el servicio PICOR, se están entregando desde esta semana, desde el lunes hasta mañana viernes, están todos en padrón. Cada directora tuvimos una reunión previa con el supervisor de PICOR la semana pasada. Tuvimos una reunión donde se le aclaró cómo era el aporte que se iba a hacer en este momento y cómo se iba a trabajar, porque también hubo un cambio de supervisor del padrón. Todos los chicos que están contenidos en este padrón pueden retirar este bolso. Con respecto a las cajas, también tuvimos el criterio de no usar cajas, de no comprar cajas porque tienen un costo más alto. Entonces usamos las bolsas porque eso nos podía permitir tener un mejor margen para comprar mercadería, que es a donde queremos llegar, que llegue el alimento. Pero además de esto, quiero aclarar que nosotros tenemos después un comedor solidario. O sea, que hasta el 13 los niños están contenidos dentro del comedor. Del 13 al 6 se les entregó este bolso. Y después, todos aquellos interesados y que tengan necesidad de este servicio, en el mismo momento que van a buscar el bolso, pueden también anotarse a un personal disponible para esto, para el comedor solidario. Es decir, que nosotros trabajamos con este proyecto de enero a enero, donde hay muchísimo esfuerzo de parte del municipio. Justamente los otros días estuvo el supervisor y nos felicitó, nos comentó que es uno de los municipios que mejor trabaja el parco. ¿Por qué? Porque lo hacemos con la responsabilidad de hacer las compras como corresponden, de observar que todo llega en buenas condiciones. Ha habido hasta actas, cuando a lo mejor en algún momento algo... A veces en la carne, que no llega en condiciones, se la devuelve, se hace el acta. O sea, tenemos una persona que es responsable, una nutricionista, que no sé si todos los comedores el parco lo tienen. Hemos dispuesto personal, aparte de lo que nos cubre el parco, en el municipio se ha hecho responsable para que los niños, por ejemplo, de la Escuela San Martín puedan comer en su escuela, al igual que los niños de Jardín de la San Martín. Una camioneta para que lleguen a comer a estas escuelas. Es personal para que contengan y después hagan la limpieza, después que los niños almuerzan. Entonces, cuando uno realmente escucha estas cosas sin saber, sin venir a preguntar a la fuente, que en este caso es la Secretaría de Desarrollo Social, en la cual este proyecto lo trabajamos con total desinterés y el interés para que cada niño reciba su ración como corresponde, para que cada niño lo reciba en su escuela. Los únicos chicos que hoy se trasladan fuera de la escuela, porque realmente no están dadas las condiciones del espacio físico y demás, son los chicos de nivel, son los más grandes, es nivel medio. Sino cada uno de los chicos, creo que la comunidad esto lo tiene que valorar. Son 360 niños que reciben su ración diaria o el desayuno o la merienda, porque también llegamos a eso. Igual que en las zonas rurales, en la escuela especial. Es decir, se hace un trabajo a muchísima conciencia, donde las auxiliares realmente cocinan con todo el amor, con la comida llega el tiempo y informa, ver estas cuestiones realmente preocupan. Pero sobre todo creo que se hace desde el conocimiento. No saben cómo realmente se está trabajando. Por eso yo los invito a que ante cualquier duda, vengan a la fuente, que es la Secretaría de Desarrollo Social, para que nosotros vamos a dar toda la información correspondiente. Bien, finalmente, estos bolsones de paicor, ¿con qué cantidad de alimentos les llega a la gente? ¿Lo que se ha sacado, digamos, ha sido algún alimento que es indispensable? ¿Ha sido sugerido por la nutricionista? Mirá, lo vimos con la nutricionista y está lo básico. Con la leche, mira, ahora no me acuerdo muy bien todos los elementos, pero es decir, a lo mejor en vez de dos leches hay una leche. Pero que además, ¿por qué dijimos de la leche una? Porque además nosotros tenemos el problema de más leche, más proteína, que también lo reciben desde el hospital. Es decir, no es que, al contrario, o sea, vimos esos detalles justamente y pusimos en otros elementos que nos pareció, bueno, es de dos leches, no, porque también reciben esta, pongámosle dos arroz, suponete. Claro. Tratamos, bueno, de responder y dijimos, bueno, verás las cuentas, o sea, habíamos puesto más de lo que correspondía. Y te voy a aclarar algo más. Nosotros, desde lo que nos manda la provincia, mensualmente tenemos una diferencia, que se hace cargo el municipio de 200.000 pesos mensuales. Porque lo que llega no alcanza. Porque además, bueno, tenemos lo que yo te comentaba, auxiliares en las escuelas, para que se pueda hacer una tarea más prolija. Estos 200.000 pesos que se destinan, digamos, exclusivamente al país, ¿es solamente para los alimentos o también se absorben costos como los auxiliares y demás? No, es alimentos. Es alimentos. Bien. Perdón. Sí. Y después tenemos, aparte, un subsidio a las escuelas, para que puedan cubrir a ese personal. A ese personal. Fabiana, con el Comedor Solidario, ¿qué día empiezan? Y, bueno, por allí a lo mejor hay un niñito que no se puede inscribir en estos días. ¿A dónde se tienen que llegar? ¿Dónde se va a brindar el servicio de comedor? Bien. Hace el 2001, estamos con esta actividad. Lo continuamos en el Comedor de la Escuela Güemes, a partir del 6 de enero hasta el 22 de febrero. Como te dije recién, a medida que van retirando el bolso, hay un padrón oficial del PAYCOR que les entregaron sus directoras. Ahí mismo hay una persona que está destinada a que tome nota de los chiquitos que van a querer continuar en el verano. Pero, además, si alguien quedó fuera o decide hacerlo posteriormente a esta fecha, se llega a la Secretaría de Acción Social. Mi colega Andrea Gómez, detrás de lo que está. Ella va a tomar nota también. Y nos interesa, sobre todo, para una organización para la compra de materiales y demás. Seguro. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, yo más o menos claro.